¡Muy buenas a todos y a todas! ¿Qué tal estáis? Hoy os traigo los rumores sobre una posible entrega de Diablo, la archiconocida saga de Blizzard. Pero si queréis saber más, poneos cómodos y dentro, Pixel. Todavía recuerdo aquellas míticas partidas a Diablo 2, un juego como pocos. Por aquel entonces ya se especulaba también con un posible Diablo 3, pero Blizzard, cual Valve con Half-Life, se tomó su tiempo. Desde que en 2001 nos llegó la expansión de Lord of Destruction, donde nos dieron un acto más donde nos teníamos que enfrentar al temible Valve, Blizzard dejó la saga a su suerte, la cual siguió con vida gracias a su online en el antiguo y perecido Battle.net, donde por cierto, todo se convirtió en un hervidero de chats, hacks y demás variantes que consiguieron que Diablo 2 fuera más peligroso que la cantina más chunga de Tatooine. El caso es que tras 11 años y muchos años de especulaciones, finalmente Diablo 3 llegó. Este procuró traer el mundo de Diablo a los nuevos tiempos, pero aunque parezca mentira, llegó demasiado pronto, dando un juego incompleto en muchos sentidos, algo que hizo que muchos exjugadores de Diablo quedaran insatisfechos. Aún así, Blizzard supo corregir esto mediante parches y una expansión, con los cuales terminó completando un juego que goza de una comunidad medianamente aceptable y bastante contenido. Aunque he de decir que personalmente opino que para el nivel que suele tener Blizzard, Diablo 3 ha estado por debajo de lo esperado y de sus otros trabajos. Pero bueno, que no he venido a hablar ni de Diablo 2 ni de Diablo 3, sino que os traigo los rumores pre-Blizzcon en los que se dice que hay un posible juego, barra expansión, barra lo que quiera que sea, de Diablo. La próxima Blizzcon se celebrará el próximo 4 de noviembre y normalmente en ellas siempre se suele presentar algún producto nuevo. La comunidad de Diablo está hablando sobre que probablemente se trate de algo para su querida saga, pero la cuestión es, ¿el qué? ¿Una nueva expansión? ¿Una remasterización de Diablo 2? ¿Diablo 4? El caso es que todas estas especulaciones nacen debido a varios factores. El primero y más loco es el que el youtuber Riker sostiene. Riker es un conocido jugador y fan de la saga y en uno de sus últimos vídeos cuenta como en uno de los packs promocionales de la Blizzcon se incluyen un par de dados, uno de los cuales únicamente tiene 4 caras, lo que es un indicador ya de por sí solo. Pero además, cuando el dado se lanza siempre se deja ver la combinación 1-1-4, o lo que es lo mismo, 4 de noviembre. Un poco conspiranoico todo y digno de cuarto milenio, pero conociendo a Blizzard, ¿quién sabe? A esta loca teoría le sumamos que David Breivik y Bill Roper, los que fueron presidente de Diablo 2 y de Blizzard North respectivamente, han estado en el estudio de California durante el último mes. Pero la cosa no termina ahí, y es que hace unos meses Blizzard publicó un anuncio de búsqueda de empleo para un puesto de director, para llevar la saga Diablo al futuro. En este anuncio se buscaba a alguien con sobresalientes habilidades comunicativas, experiencia en la dirección creativa, grandes habilidades en diseño de sistemas y un historial estelar de éxitos en lanzamientos de juegos de alto presupuesto. Casi nada, vamos, esperemos que por lo menos el sueldo sea aceptable. Por último, siguiendo la tendencia de entregas, nos deja Diablo 3 en 2012, su primera expansión en 2014, así que 2017 parece un año más que bueno para volver a ablandir nuestras armas contra las incesantes e incansables hordas de demonios. Todo esto son especulaciones típicas de internet, habrá que esperar si este mejuje luego se materializa en algo o no. Personalmente, creo que la peor opción de todas sería hacer una remasterización de Diablo 2, y espero que Blizzard no caiga en ello. Y luego, escoger entre un nuevo juego o una nueva expansión para Diablo 3, creo que Diablo 3 tiene todavía mucho potencial que explotar, aunque realmente no me molestaría un Diablo 4. Pero vosotros, ¿qué opináis? ¿Creéis que todas estas teorías locas tienen algún fundamento? ¿Y cuál sería la opción que vosotros escogeríais o la que preferís? Dejadme vuestra opinión por aquí abajo, por los comentarios, en mis redes sociales, subo en Zonaforo y yo me despido aquí. Dale like al vídeo y compártelo si os ha gustado, que ya sabéis que ayuda un montón, y yo os veo mañana con más y mejor.